Y saludos, bienvenidos a un entrenamiento más El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento básico como Nami Para este entrenamiento vamos a ocupar el bow o el palo de la escoba También lo puedes ocupar Y vamos a hacer un movimiento similar a como si estuviéramos exprimiendo algo Seguramente todo el mundo lo ha hecho Sujetamos de esta manera y hacemos este movimiento, ¿cierto? Con el bow es algo muy similar Vamos a agarrar y vamos a hacer ese movimiento Para hacer que el ataque sea mucho más fuerte y sobre todo eficiente Muy bien, vamos con el ejercicio número 1 Nos ponemos en esta posición, fijamos muy bien nuestros pies Y sujetamos nuestro bow de esta manera Cuando vamos a hacer este ataque, también vamos a girar del lado En el cual vamos a meter la fuerza, por ejemplo Voy a hacerlo del lado derecho Hacemos el movimiento que practicamos ahorita o que les acabo de explicar ahorita Y del lado derecho también voy a girar mi talón para darle más fuerza Entonces el movimiento quedaría así Uno de este lado, regresamos y también va otro de este lado Vamos a hacer 10 repeticiones de cada lado Para el ejercicio número 2 Para el ejercicio número 2 ya practicado esto En esta misma postura vamos a dar un paso con la pierna derecha Y en lugar de girarlo vamos a avanzar Entramos 1 y vamos a regresar Izquierda 1 y vamos a regresar También vamos a hacer 10 repeticiones de cada lado Para el ejercicio número 3 vamos a girar nuestro bow por 20 segundos Este ejercicio no lo voy a explicar porque es un poquito más largo Así que te voy a dejar el video de cómo puedes aprenderlo Y así ya lo practicas y regresas a la rutina para hacerla de una mejor forma Y por último vamos a ponernos en posición de flexiones con los puños para fortalecer las muñecas En el momento de contactar con el bow es importante ese fortalecimiento de muñecas Para que lo hagas mucho mejor Y nos vamos a quedar aquí por 20 segundos Muy bien, ya terminé de explicar la rutina Si te interesa que haga la versión nivel intermedio Házmelo saber en los comentarios Muy bien, ponemos posición y comenzamos Primero 10 del lado derecho, luego 10 del lado izquierdo Vamos, Ichi Trata de meterle la mayor fuerza que puedas Y agarra bien fuerte para que no se te vaya a escapar Ni Mantente San Con fuerza Si Regresa pronto Go Roku Sichi Hachi Hachi Siguiente ejercicio, damos el paso y hacemos mismo movimiento Si no llegas a coordinar, ponlo lento el video o regresalo al principio Roku, Sichi, Hachi, Yuu, Yuu, vamos desde el otro lado Ichi, Ni, San, Chi, Go, Roku Sichi, Hachi, Yuu, Yuu Siguiente giramos el bow por 20 segundos Aquí es muy importante la práctica, poco a poco vas a ir haciendo lo mejor De hecho ni siquiera de repente vas a necesitar estar viendo el bow Y vas a hacerlo más rápido, pero todo es por constancia Debes de ser paciente y no desesperarte Aquí nada más faltan 5 segundos más 4, 3, 2, 1 y vamos abajo Vamos a fortalecer esas muñecas Posiciones flexiones y mantenemos, contamos del 1 al 20 Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Yuu, Yuu, Yuu Vamos ponte de pie, vamos por la vuelta número 2 Comenzamos Hichi, Ni, Gira bien el talón, San, Mete la cadera, Shi, Todo eso incrementa la fuerza Go, Roku, Sichi, Hachi, Yuu, Yuu, Va del otro lado Regreso Ni, San, Shi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Yuu, Yuu Vamos al siguiente número, paso y contacto Van al otro lado, Ichi, Regreso Regreso Ni, San, Shi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Yuu, Yuu, Va del otro lado No, Ichi, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Yuu, Yuu, Uno más Yo, Juu, Comenzamos a girarlo Poco a poco Incrementando el ritmo, la velocidad Yo sé que tú puedes Trata de hacerlo también en un lugar amplio Este entrenamiento Si te lo recomiendo que lo hagas en el patio Y no en tu habitación Como normalmente lo hacen Así que, bueno, sobre todo para evitar Cualquier accidente Vamos a contar del número 5 Para pasar el siguiente ejercicio Ichi, Ni, San, Shi, Y vamos con el siguiente Vamos abajo, posición de flexiones Y a contar del 1 al 20 Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Yuu, Yuu Y vamos a la mitad Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Yuu Vamos arriba Vamos, vuelta número 3 Seguro que ya lo puedes hacer bastante mejor Posición, vamos Ichi, Ni, Ho, San Con fuerza, tú puedes Shi, Ho, Go Con energía Roku, Ho, Sichi, Ho, Hachi, Ho, Gyu, Ho, Gyu, Ho Va del otro lado Imagina que está Aron en frente de ti Y te las quieres cobrar todas Así que vamos del otro lado Ichi, Ho, Ni, Ho, San Me trabé San, Shi, Ho, Go Roku, Ho, Sichi, Ho, Hachi, Ho, Gyu, Ho Le denle mucha pero mucha energía Vamos Ichi, Ho, Ni, Ho, San, Ho, Shi, Ho, Go Va del otro lado Una, dos Comenzamos a girar nuestro bow Mantenemos constante Manténlo, manténlo, tú puedes Eso es, perfecto Ahí vamos a empezar a invocar a Zeus Zeus, Zeus Vamos, mantenemos Cinco segunditos más, nada más Ichi, Ni, San, Shi, Go Vamos abajo, posiciones, flexiones Venga Ichi, Ni, San, Shi, Go Roku, Shichi, Hachi, Yu Yu, Yu, Yuichi, Yu Ni, Yu San Yu Shi, Yu Go Yu, Yu Roku, Yu Shichi, Yu Hachi, Yu Yu Vamos arriba Vamos por la penúltima vuelta Comencemos Vamos a hacerlo un poquito más rápido Ahora sí, eh Vamos a meter la energía Ichi, Ho Ni, Ho San, Ho Shi, Ho Go, Ho Yalu, Bro Va del otro lado Ichi, Ho Ni, Ho San, Ho Shi, Go Broco, Shichi, Hachi Yalu, Yu Vamos con el siguiente Va del otro lado Una, dos Vamos a girar ese aro Comenzamos Mantenemos Muy bien Entre más va pasando el entrenamiento Seguro más control tienes Sobre el bárbaro o sobre el bó Es totalmente cuestión De constancia Y de que lo hagas Frecuentemente Aquí vamos a pasar al siguiente ejercicio Y después de ese Vamos por la última vuelta Le vamos a meter mucha velocidad Vamos abajo Posición de flexiones Y contamos 20 tiempos Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Yu, Yu, Yuichi, Yu, 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 Yu Ichi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Kyu, Yu, Va del otro lado, 1, 2, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Kyu, Yu, Siguiente, 1, 2, 3, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Kyu, Yu, Va del otro lado, 1, 2, 3, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Kyu, Yu, vamos a tirar el aro, lo hacemos ahora un poquito más rápido, trata de mantenerlo, vamos, 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 tú puedes, tú puedes, ya es la última vuelta, ya es la última vuelta, venga, 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 mantente, mantente, vamos nada más por 10 segundos más, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Sichi, Hachi, Kyu, Yu, Vamos abajo, contamos, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi Hachi Kyu Yu Yuichi Yu-ni Yu-san Yu-shi Yu-go Yu-ro-ku Yu-shichi Yu-hachi Yu-kyu Ni-yu ¡Hey! Muy bien, muchas felicidades a todos los alumnos y alumnas que terminaron la rutina hasta este punto. Si quieren la versión intermedia para aprender a ocupar el bot como Nami, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Chare! ¡Chare!